Hola, buenas, soy Pedro de Imprimo y hoy os vamos a enseñar cómo imprimir esta maleta con desniveles, con nuestra tecnología HS y nuestra lithium high, con la ventaja que sube el puente hasta 45 cm de altura. Como veis, tiene unos relieves de más o menos medio centímetro y veréis cómo queda con nuestra tecnología y nuestras tintas HS. Seleccionamos el archivo en nuestro Imprimo RIP, que ya lo tendríamos aquí. Una vez que el archivo está ripeado, confirmamos que esa altura es la correcta y ya podríamos darle a imprimir. Aquí tenemos ya nuestra maleta impresa. Vamos a ver el resultado. Y aquí, como estáis viendo, con nuestra tecnología HS, los desniveles y las resoluciones perfectas. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros a nuestro canal y seguidnos en nuestras redes sociales.